La primera noticia escrita que tenemos acerca de la composición de Falstaff es una carta que le escribe Verdi a Gino Monaldi, exactamente el 3 de diciembre de 1890. Monaldi había sido compositor, pero era un crítico musical, era periodista, había publicado muchas entrevistas con Verdi y se habían conocido porque tiempo atrás había publicado una biografía de Verdi que al parecer estaba llena de errores y Verdi le había exigido que rectificase, etc. Total, al final se habían hecho amigos. Y entonces en esa carta del 3 de diciembre le dice Verdi, hace 40 años que deseo escribir una ópera cómica. Y hace 50 años que leí Las alegres comadres de Windsor, pero siempre ha sucedido algo que ha impedido que yo pueda realizar mi deseo. Ahora, añade Boito, me he hecho una comedia que no se parece a ninguna otra. Me divierto haciendo la música sin proyecto de ningún tipo y ni siquiera sé si la acabaré. Y muy pocos días después, a quien le escribes a Ricordi, y a Ricordi le dice pues algo parecido, que está escribiendo para su propio placer, que no tiene un propósito definido, y añade, añade que ya no soy joven y que ya no me apetece trabajar 12 horas diarias desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No quiero darle, ni a ti ni a nadie, la más pequeña palabra de promesa acerca de Falstaff. Y acaba diciendo, que es muy gracioso, si será, será, es será cual quisara. Que esto, claro, es que desde lo en italiano, porque si no, no funciona, ¿no? El caso es que, bueno, Falstaff es un proyecto que le ha enviado Boito a Verdi en una carta que Verdi recibe, está en Montecatini, tomando las aguas en el balneario, y es una carta que está fechada el 9 de junio del 89. Entonces, bueno, le envía, no el libreto, pero sí un tratamiento muy elaborado, a partir de este personaje, de las alegres comadres de Windsor, a Verdi inmediatamente le interesa, y, bueno, se pone a trabajar, lleva el trabajo con absoluto silencio, lo mismo que habían hecho con Otelo, la única que lo sabe es Giuseppina Streponi, y el tema se hace público precisamente por Giuseppina Streponi, porque en una cena que tienen a final de año, concretamente el 11 de noviembre de 1890, en el gran hotel de Milán, que es donde los Verdi iban siempre a ese hotel, cuando venían a Milán desde Santa Gata, es el hotel este que está en Vía Manchoni 29, que todavía existe, y que sea más donde murió Verdi el 27 de enero de 1901, como se sabe, ¿no? Bueno, pues en ese hotel tienen una cena, va Ricordi, está una hija de Ricordi, que en ese momento está en estado de buena esperanza, y están los Verdi, y está Boito. Y al acabar la cena, entonces va Giuseppina y se levanta y dice, voy a brindar por el todavía no nacido. Y entonces la hija de Ricordi se pone toda roja, pensando que está hablando de ella, y claro, Giuseppina inmediatamente se corrige y dice, no, a que lo que me refiero es a Falstaff, la obra que Verdi ha terminado de componer ayer por la noche. Esto era mentira, Verdi no había acabado la ópera, claro, y Giuseppina ha realizado esa indiscreción de manera absolutamente deliberada para, bueno, comprometer a Verdi precisamente delante de Ricordi, delante del editor. Entonces, la cuestión es que Verdi llevaba unos meses, un par de meses, sin componer, porque había entrado en un estado de, bueno, de depresión considerable. La cosa viene de que desde el año anterior había habido una crisis económica muy grande. Verdi, a todos sus aparceros, de todas sus tierras las tenía alquiladas, les había bajado muchísimo la cuota, incluso construyó a sus expensas, vemos, un hospital de caridad que todavía existe, por cierto, en Santa Agata, y además había controlado absolutamente todo, pero bueno, hasta, yo que sé, hasta las tapicerías que había ido a elegirlas con Giuseppina. Y entonces, en ese mismo periodo, se mueren varios amigos, pero varios amigos de toda la vida, de los Verdi, muy queridos. Se muere, bueno, pues se muere Tito Ricordi, el editor, el padre Julio. Se muere Francesco Florimo, que es un musicólogo importante napolitano, que siempre que venía al norte iba a ver a los Verdi. Se muere Oprandino Arribabene. Oprandino Arribabene era uno de los amigos más antiguos que Verdi tenía en Milán, porque era uno de los miembros del antiguo salón de la Condesa Maffei, o sea, que era de los amigos más antiguos de los Verdi. Todo esto le deprime muchísimo y, sobre todo, le deprime muchísimo que se entera, porque le manda una carta nombrándose su albacea, que está a punto de fallecer, Immanuel Muchio. Immanuel Muchio había sido su secretario muchísimos años, y, bueno, pues luego había sido su discípulo como músico, y, bueno, habían tenido una relación muy estrecha y muy profesional y amistosa. Y resulta que Muchio está en un estado lamentable, económicamente incluso, porque a la mujer le ha abandonado y le ha dejado sin dinero, en fin, es una situación deprimente. Y, de hecho, antes de que Verdi pueda hacer nada por ayudarle, se muere, se muere en París diez días más tarde de la cena. Y, bueno, pues Verdi, con todas estas cosas, tenía una depresión importante y llevaba, entre unas cosas y otras, casi dos meses sin componer. Y, claro, de ahí que la actitud de Giuseppina Estreponi era una manera de tratar de animarle a seguir escribiendo. En fin, Verdi había empezado a componer en marzo de 1890, cuando le había enviado Boito el libreto ya perfectamente acabado, que Verdi apenas retoca, apenas lo deja prácticamente como está, le parece magnífico, ¿no? Y Verdi era muy renuente a estrenar la obra en el Teatro de la Escala. Quería hacerlo en otro teatro, que se llamaba El Cárcano, también de Milán, porque decía que es que la escala era demasiado grande y que esto era una comedia muy intimista. La realidad es que estaba bastante en amistad con la persona que en aquel momento era el empresario, ¿no?, que se llamaba Luigi Pontelli, porque había tenido un intercambio de cartas, pues, bastante desagradable años atrás, pero, bueno, al final consiguieron, entre Ricordi y Boito, le consiguieron convencer. Verdi estaba en Santa Gata y, entonces, se relacionaba con Boito por carta y el que llevaba toda la logística de la preparación del espectáculo que se había anunciado para febrero del 93, el estreno, bueno, pues, era precisamente Boito y entre las cartas que le escribe hay una que es que no tiene desperdicio las cosas que dice. Entre saco algunos párrafos, dice, habla del director musical, porque a él le hubiera gustado que fuera Franco Facho, pero Facho había muerto de sífilis el año antes, en fin, una historia también bastante lamentable. Y, entonces, escribe a propósito de un director que han encontrado, que se llama Eduardo Mascheroni, a quien Verdi no conoce, pero que tiene muy buenas referencias, y dice, me dicen que es muy trabajador y en la escala hace falta gente que trabaje y que es un hombre concienzudo, que no tiene favoritismos y, lo que es mucho mejor, que tampoco tiene antipatías. O sea, que no le tenía manía a ningún cantante. Y continúa más adelante. Que no basta con elegir al director, hace falta que sea independiente de la empresa y que asuma su responsabilidad musical frente a la dirección del teatro y frente al público. Y luego, más abajo, viene una solicitud o una recomendación que no tiene precedentes en la historia de la ópera italiana. Es sorprendente. Porque dice que el director del coro se tiene que ocupar de la escena, tal como se lo diga el reyista, el director escénico, y que tiene que entrar en el escenario vestido como los cantores y hacer igual que ellos. O sea, él quiere que el director esté en escena para controlar también el trabajo del coro allí. Esto es algo que no tiene, ya digo, precedentes. Y acaba diciendo que el director escénico esté siempre a las órdenes del director musical y que el escenógrafo trabaje al servicio de la obra y que no ponga la obra al servicio de su propia vanidad. Esto es de una actualidad verdaderamente excepcional. El pintor escenógrafo fue Alfredo Hohenstein, que era ruso, aunque el apellido es alemán, y este hombre se tomó el tema con absoluta seriedad, se fue a Windsor, estuvo allí un tiempo, se documentó sobre la ropa, sobre los muebles, en fin, hizo los decorados, los diseños de mobiliario, del vestuario, etcétera, etcétera. Falstaff, como se sabe, es un personaje que apareció por primera vez en la segunda parte del Enrique IV de Shakespeare, que se estrenó en 1597. Y bueno, aquí hay una leyenda, será verdad o no será verdad, pero muy famosa, que es que la reina Isabel, Isabel I, vio la obra y le gustó tanto, y que luego llamó a Shakespeare y le dijo que le gustaría ver a Falstaff enamorado, ver a Serjón in Love, esa es la frase famosa, que por cierto es el título de una ópera sobre ese tema que hizo Ralph Hogan Williams en 1924, y que por cierto también es una obra que merecería más atención que la que se le da. Entonces, claro, Shakespeare inmediatamente escribió a toda prisa Las alegres comadres de Windsor, que se editó en 1602, pero evidentemente se había representado años atrás. El caso es que el argumento, si Shakespeare lo había sacado de allí o no, pero probablemente sí, procede o está, de alguna manera, en dos colecciones de cuentos italianas. Una es Le Piacevo Linotti, que son 74 cuentos de Gianfranco Estraparola, se publicó en 1550, y el otro es Il Pecorone, que son 50 cuentos de Giovanni Florentino, que se publicó en 1558. Ninguna de estas obras se tradujo al inglés, la de Estraparola se tradujo al francés en 1560, y la de Florentino se tradujo al inglés en 1332. O sea, que Shakespeare, si partió de ellas, tuvo que hacerlo habiendo conocido el original en italiano, que claro, las dos colecciones de cuentos son evidentemente dos epígonos del de Cameron, de Boccaccio, lógicamente. Luego hay otra colección de cuentos en los que ha aparecido una historia parecida, de Fish's Wife, La mujer del pescador, en una colección de cuentos, que es inglesa de 1600, que se publicó ya, una tarde en 1620, y que se llama esa colección It was worth for smelts, o sea, hacia el oeste, a por e perlanos, que es un tipo de pez, y son historias de pescadores y tal. Por cierto, que el libro de Giovanni Florentino, de ahí sale también el argumento del mercador de Venecia, lo cual quiere decir que Shakespeare tuvo que estudiar o leer esos textos en su lengua original italiana, porque no hubo ninguna traducción en inglés, ni siquiera el francés, antes de que Shakespeare escribiera su obra. El caso es que, bueno, sobre el tema de Falstaff, antes de Verdi existían ya ocho óperas. La más antigua de un compositor francés, desde 1761, de un compositor francés que el nombre no le conocemos, el nombre de Pila, se apellidaba Papavuan, y la ópera se llama Le viejo coquet ou le des a mi, o sea, el viejo coqueto y las dos amigas. Las otras obras se llaman todas o casi todas las alegres comadres de Windsor, claro. Unas de Peter Ritter, de 1794, otras de Carliters von Dietersdorf, del 796, la de Antonio Salieri, que se llama Falstaff o Letré Burle, y luego la de Eduardo Horn, que es de 1824, luego hay un Falstaff de Michael William Balfe, que este hombre, por cierto, fue el compositor operístico inglés el único que tuvo verdadera proyección en el continente, en Europa, aunque luego, pero hasta el siglo XIX, que luego, bueno, pues es un autor que ha caído absolutamente en el desuso, por desgracia. Y luego está claro la de Nicolai, lógicamente, las alegres comadres de Windsor, del 49, y la de Adolf Adán del 56, y que se llama Falstaff también. Y claro, con posterioridad a la de Verdi, en el siglo XX, hay dos o tres más, la más significativa de las cuales es precisamente la de Bogan Williams, la de Sgt. Young in Love, a la que me refería antes. Entonces, en enero del 93, a finales, Giuseppina Streponia, la mujer de Verdi, asiste a un ensayo, y entonces luego le escribe a su hermana, que se llama Barbarina, le escribe una carta muy bonita diciendo, entre otras cosas, que ayer fui al ensayo por primera vez, y mi impresión es que Falstaff supone la llegada de un género nuevo, el inicio de una forma nueva de la música y de la poesía. Giuseppina Streponia tenía aquí toda la razón, bueno, como casi siempre, porque era una mujer inteligentísima, y estaba absolutamente en el clavo. Julian Baden, que es el más importante tratadista de las óperas de Verdi, lo ha destacado exactamente igual. Dice que Verdi, y señala, Verdi no podía apoyarse en la tradición y lo que hizo fue crear una tradición nueva. Esto es absolutamente cierto y precisamente Julian Baden destaca que las, digamos, las obras sucesivas o sucesoras de Falstaff son, por ejemplo, las de Hermano Volferrari, como Le Donne Curiose, o Il Segreto de Susana, o la Bedova Scaltra, por ejemplo, y Virgilio Mortari, pues la partenza del Cruciato, o Giro Giro Tondo, y, por supuesto, por supuesto, pues primer y segundo acto de la Boheme de Puccini, y, naturalmente, todo el Janis Kiki. Y, claro, por su parte, Verdi es cierto lo que dice la carta esta de Agino Monaldi, ¿no?, que él siempre había tenido interés por hacer algo cómico y que, por una razón o por otra, no lo había podido. Todo el primer acto de Rigoletto hasta la llegada de Monterone es cómico, absolutamente, y grotesco. También hay escenas de esa misma naturaleza en obras muy trágicas, como es el Pablo y máscara, como sobre todo la Forza del Destino, el personaje de Fray Melitone, es un personaje absolutamente cómico y, además, pero, bueno, que tiene mucha importancia en la obra. Incluso, Pierluigi Petrobelli, en una conferencia que dio aquí en Madrid, demostraba, y tenía toda la razón, que la primera escena de las brujas de Macbeth hay que incluirlo en ese grupo de obras o, bueno, de músicas, de músicas escénicas de naturaleza bufa, ¿no?, de naturaleza cómica. En fin, acerca de esa imposibilidad de apoyarse en la tradición que destaca Julian Baden, hay una carta a Ricordi del propio Verdi que es muy esclarecedora, hay un parrafito que dice la música en sí, la música de la ópera, no es difícil, pero hay que cantarla de un modo distinto de cómo se cantan las óperas cómicas modernas. Dice, no es que yo quiera que se cante como Carmen, pero muchísimo menos que se cante como Don Pascuale o como Crispino en la Comare. Es que Crispino en la Comare es una ópera de los hermanos Luigi y Ferdinando Ricci que había tenido muchísimo éxito, pero que evidentemente, bueno, era un tipo de obra que ya estaba absolutamente, un género que estaba absolutamente esclerotizado a finales del XIX. Entonces, Roger Parker también ha señalado la diferencia de Falstaff con cualquier otra obra anterior. Dice, pasajes que en otra ópera habría suministrado material para números completos, se embrikan aquí unos en otros en vertiginosa sucesión. Y es absolutamente cierto, claro, esa manera de avanzar la obra tan rápidamente que no hay ni siquiera un instante para esas expansiones líricas que son las áreas, los concertantes, etc. Entonces, el personaje titular Falstaff está escrito pensando en un intérprete concreto que era Víctor Morel. Víctor Morel, que tenía 45 años en aquel momento, pues había tenido un papel, era francés, pero había tenido un papel muy destacado en Italia porque había sido el que había estrenado precisamente el personaje de Simón Bocanegra en la segunda versión, la versión definitiva de la obra que fue precisamente la obra que se estrenó en la escala que fue la obra que marcó la reconciliación entre Boito y Verdi que habían estado un montón de años sin dirigirse la palabra, pues bueno, por unos versos de tipo satírico que había escrito Boito y que Verdi se había sentido aludido, etc. Y la reconciliación fue precisamente la versión nueva de Simón Bocanegra, bueno, pues quien la estrenó fue precisamente Víctor Morel. Y Víctor Morel luego estrenó el personaje de Monarro en la versión del Teatro de la Escala precisamente de Aida y para él se había concebido y se había escrito el personaje de Iago en Otelo. Entonces, había trabajado previamente con Verdi en Don Carlo cuando Don Carlo se estrena en París. Pero bueno, aquí hay disparidad de información o de opinión según las fuentes que se consulten. Según las fuentes francesas, había sido uno de los seis dignatarios que van en el acto donde se hace el auto de fe, el acto del auto de fe en Don Carlo, pues era uno de los seis dignatarios uonotes que se presentan ante Felipe II. Y, sin embargo, esto lo desmienten William Weaver, Martin Chasset y, por supuesto, Julian Baden. Que Julian Baden además es el único que da la lista de los seis intérpretes que hicieron ese, que eran seis miembros del coro, claro, y el único que da la lista es Julian Baden y, por supuesto, ahí Víctor Morel no está. Por supuesto, lo que sí es verdad es que fue uno de los integrantes del coro que actuó en el estreno de Don Carlo. Y luego, bueno, pues hay otra anécdota muy bonita que es que los personajes de Nanetta y Fenton, la pareja de jovencitos de enamorados que se llamaban las intérpretes Adelina Estelle y Eduardo Garvin, se enamoraron de verdad en el curso de los ensayos y además es que se casaron ese mismo año y vivieron juntos, bueno, pues hasta que fallecieron ya bien avanzado el siglo XX, ¿no? El director escénico fue Giovanni Chuccarelli, toda la producción escénica era de Adolfo Hohenstein, como hemos dicho, y el estreno tuvo lugar el 9 de febrero de 1893. Fue naturalmente un acontecimiento nacional, exactamente igual que había sucedido con el estreno de Otelo años atrás. Entonces fue, también aquí las fuentes difieren, unos dicen que estuvo el ministro de Instrucción Pública y otros que no, pero luego quien asistió fue Marco Praga, Giuseppe Giacosa, estuvo Puccini, estuvo Mascañi, estuvo Yushoe Carducci, el gran poeta, ¿no? En fin, fue, ya digo, un acontecimiento nacional. Se habilitó una sala con telégrafo, entonces era una cosa muy moderna, y se despacharon más de 300 telegramas a periódicos de todo el mundo. Había una sala de prensa dedicada solamente a eso, que bueno, tuvieron realmente muchísimo trabajo a lo largo de la noche. Y como era costumbre, después de la representación se hacía un ballet, que esto, claro, hoy que se habla tanto de hacer las cosas como se hacían en su tiempo, hoy, vamos, sería absolutamente impracticable, pero entonces todavía se hacía esto. Se hizo un ballet después de la representación que se llamaba La fata del Levánvole, el hada de las muñecas, que era un ballet que se había estrenado dos años atrás en Viena, se llamaba Di Puppe en Fe, el libreto era de Josef Haschreiter y de Fritz Gaull, y la música era de Josef Bayer. Entonces, bueno, hubo 20 minutos de aplausos. A Verdi le llamaron siete veces a Erzena en el primero, y vamos, después del primer y del segundo acto. Hubo vices, curiosamente, en una obra como esta que no tiene números cerrados, hubo vices. Víctor Morel tuvo que visar aquello famoso de cuando era payo del duque de Norfolk, era sotile, 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 es muy gracioso, pero claro, dura menos de un minuto. No solo eso, es que existe grabación, existe una grabación que realizó después, que todavía se encuentra, vamos, y no solo se repitió ese número, se repitió también esta pequeña escena, vamos, el, como podríamos llamar, el cuarteto de las comadres de la segunda escena del acto primero. Y se pidió también el bis de la canción de la reina de las hadas, o sea, de Naneta, disfrazada de reina de las hadas, en el acto tercero, bis que no se concedió. Es verdaderamente sorprendente que, por cierto, eso del duque de Norfolk, hay una carta que le escribe a Berdía Boito diciéndole que le ha sido imposible organizar la escritura melódica sin que se resienta y que, claro, que el acento de la palabra, él sabe que es Norfolk, pero que, claro, que le sale Norfolk porque musicalmente no puede modificarlo, que ha enseñado diversas soluciones y que ninguno le gusta. Entonces, bueno, él, digamos, reconoce su incapacidad para resolver bien ese momento, que efectivamente el acento aparece descolocado, ¿no? Federale D'Amico, que es un importante musicólogo que ha estudiado mucho la ópera italiana y que, bueno, murió ha muerto en el año 90, 1990, pues, hablando precisamente de eso de los vices, escribió que no se comprende cómo se pudieron visar esos fragmentos que carecen completamente de sentido fuera del contexto. Evidentemente, se escuchaba a Falstaff con oídos impropios de su estilo. Un estilo demasiado nuevo como para permitir una adhesión completamente sincera del público habitual de la escala. Evidentemente, se aplodía al hombre y no tanto a su obra. en fin, Verdi, Boito y, por supuesto, Giuseppina Streponi, al acabar la ópera propiamente dicha, cogieron un coche y se marcharon al hotel, pero también una parte importante del público no se quedó al ballet y se marcharon también al gran hotel y le estuvieron aplaudiendo hasta que Boito y Verdi tuvieron que salir no una, sino dos veces al balcón del hotel a saludar. Sobre el tema del estreno hay un testigo ocular, Raffaello Barbiera, que, bueno, es un hombre que escribió bastante sobre el tema de la situación cultural italiana. Tiene un libro famoso, muy bonito, que se llama Il Salotto de la Condesa Maffei, pues que él fue testigo ocular del estreno y escribió que el éxito no fue tan entusiástico como se dice. Cuando la ópera acabó, hubo un momento de silencio general que fue casi doloroso. Por fortuna, no faltaron críticos magistrales y entendidos capaces de comprender la belleza de la obra y al final se vio a Verdi junto al proscenio y ahí es cuando comenzaron los aplausos. Verdi, claro, entonces era obligatorio más antiguamente que el compositor dirigiese las tres primeras representaciones. A estas alturas, Verdi, que tenía ya 79 años, cumplía los 80 ese mismo año en noviembre, pues por supuesto él no dirigió, pero digamos que contractualmente estaba obligado a supervisar los ensayos, cosa que más hizo con toda entrega, dichosa de paso, y asistir a las tres primeras representaciones. Y estaba en un palco de proscenio, pero en la fila de atrás para que no le viesen desde la sala. Claro, cuando acabó la representación y al ver que no aplaudía a nadie es cuando él se acercó y ahí es cuando empezaron aplaudir. Al menos esto dice Raffaello Barbiera y no hay por qué dudar de ello. La producción se montó en un tren que se montó especialmente, se llevó al Carlos Felice de Génova, donde se le dieron cuatro representaciones, y luego al Teatro Constanci de Roma se le dieron seis, y después fue a Venecia y a Trieste. En fin, el tren cuando llegó a Roma se había montado, llegó a las once y media de la noche, pero se había organizado tal tumulto esperando a Verdi, que cuando Verdi con su mujer se bajaron del tren, pues bueno, tuvo que ir la policía a protegerles, porque la gente, bueno, es que querían estar todos encima, tuvieron que refugiarse en un almacén protegido por la policía, que luego vino un coche y los llevó al hotel, ¿no? Y entonces en ese almacén hubo una placa, claro, esa estación ya no existe, han cambiado, lógicamente, la estación de Roma hoy es otra, la maravillosa de Pierluigi Nervi, pero el cartel, vamos, la placa sí que existe, está en el Museo de La Chita, allí se puede todavía ver, y bueno, ya por completar la información, aquí al Teatro Real llegó el 10 de febrero de 1894 y esa misma producción se hizo luego en el Liceo de Barcelona el 10 de abril, el mismo año. Entonces, Verdi no quería ir a Roma, decía que ya tenía muchos años, y bueno, y el que le convenció fue Boito y la carta que le envía a Boito, muy divertida, porque le dice que hoy Milán está enteramente purificada de la Caligine Ultramontana, dice, bueno, se refiere, claro, a la música alemana y francesa que para entonces, claro, ya está invadiendo los teatros italianos, dice, pero tras el saneamiento milanes es necesario sanear la capital, para lo cual es imprescindible la presencia del sanitario, créame maestro, su presencia es necesaria, no le dije esto para Otelo, pero sí se lo digo ahora para Falstaff, porque Falstaff es una verdadera revelación y no se debe abandonar al público de Roma dejándole solo ante una obra de arte tan profundamente nueva. Y bueno, también Busoni, nada menos, que vio una representación de la serie del Adel Estreno, quedó tan impresionado que le escribió una carta a Verdi y no la conocía, personalmente, luego le dio vergüenza y no la envió, pero en esa carta dice, entre otras cosas, que ha suscitado, Falstaff ha suscitado en mí tal revolución del espíritu y del sentimiento que con todo derecho puedo decir que este momento ha abierto una época nueva en mi vida artística. Total, Verdi a los 80 años había escrito la obra más nueva, más original y más revolucionaria de todo el teatro musical italiano del 880, del siglo XIX. George Martin, otro estudioso importante de Verdi, ha descrito muy bien cuál es la gran originalidad de Falstaff. Dice que en Falstaff no es ya que no haya áreas, es que carece de melodías en el sentido tradicional, tampoco hay recitativos. La verdad es que la frase melódica dura tan solo el tiempo exigido por la frase verbal, eso está maravillosamente bien observado. El resultado es una línea melódica casi permanente pero en constante transformación que solo se interrumpe con la aparición de pequeños conjuntos como la charla de las alegres comadres en el acto primero. La unidad musicodramática en ese sentido no es que se haya el área o el arcenio, no, no, no. La unidad musicodramática es de naturaleza podríamos decir armónica, podríamos decir absolutamente que Falstaff es una sinfonía operística, una sinfonía en do mayor, el primer acto y el segundo empiezan y acaban en do mayor, el tercero acaba en do mayor, do mayor además es la tonalidad asociada al protagonista y es bien significativo que los dos operistas más importantes del XIX, es decir, Verdi y Wagner, la única obra cómica que hagan, la única que tiene éxito y que escriben ya en su madurez porque han hecho otra a comienzos de su carrera que ha sido un fracaso en ambos casos, la única ópera cómica que hacen ya en su madurez esté precisamente, que ha sido maestros cantores en el caso de Wagner, claro, estén precisamente en do mayor las dos, pero en el caso de Verdi habría que señalar que es todavía más sinfonista que Wagner, en el sentido de que la primera escena de Falstaff es una sonata pero una sonata de forma clásica absolutamente perfecta, o sea, en el arranque hay un motivo, los temas están en la orquesta, no en el canto, entonces hay un primer tema que los pone en la cuerda que es una figura en semicorcheas descendente que es, bueno, lo primero que sucede hasta que luego entra el doctor Cayus que entra en vez dentro entra en mí pero en mí menor y entonces, bueno, ahí se desarrolla ese primer tema y luego el segundo tema hay un puente como vamos como el puente modulante que justamente coincide con Falstaff le dice lo de eco la mia risposta que le dice a del doctor Cayus e inmediatamente dice o facto cuesto que o que hay de to lo facto aposta ahí es donde está el segundo tema que es una figura ascendente en negras en la cuerda entonces el desarrollo verdad comienza en el compás 35 justo cuando Falstaff dice lo de al diábolo y ese desarrollo que bueno pasa por tonalidades muy lejanas falso sostenido menores y menores cosas así pues hay un momento en que hay como si fuera como si fuera una sonata o una sinfonía de Haydn una falsa exposición que está en mí pero en mi mayor en la tonalidad mayor del doctor Cayus que corresponde al momento en que Pistola dice lo de padrón quiere debaterme su concuesta armadileño va con la con la escoba y dice que si le pega al doctor Cayus ahí es donde comienza entonces se produce la falsa la falsa exposición en mi mayor luego la exposición de verdad se produce cuando el doctor Cayus ya va a salir y dice le llama espantajo semilla de mandrágora ahí es donde está la exposición verdadera el segundo tema se respone en do mayor en la tonalidad del primero es que es una sonata perfecta y claro la coda concluye justamente con el amén de Bardolfo y de Pistola cuando luego Falstaff les dice lo de Luslatin contratempo que además es verdad porque van desfasados el uno con el otro ahí se tendría que producir la resolución a do mayor pero no se produce a ver modula a fa para que continúe precisamente el desarrollo de esa primera escena en total todas esas cosas que han pasado son tres minutos y medio sin embargo es una sonata strictus en su ítem más podríamos decir que el segundo cuadro el primer acto funciona desde el punto de vista del contraste exactamente como si fuera el esquerzo también de una de una sinfonía en fin sobre el tema de la asociación de tonalidades y personajes Verdi es do mayor pero al extremo de que cuando le va a ver Cuicli que la tonalidad de Cuicli es mi mayor le saluda y le dice lo de reverencha pues eso está en do mayor también y luego los personajes de las de las comadres que aparecen en la segunda escena son sol mayor y la mayor es decir todos estos personajes tienen tonalidades con sostenidos pero resulta que Naneta y Fenton en el tercer acto el soneto de Fenton está en la bemol y la respuesta de Naneta bueno Naneta cuando canta el área de la de la reina de las hadas está en mi bemol que es la dominante es decir estos dos personajes tienen tonalidades con bemoles mientras los demás tienen tonalidades con sostenidos vamos que es como si estuvieran literalmente están absolutamente al margen del resto de la intriga no tienen ojos ni atención para otra cosa que no sea pues su propio su propio amor bueno la instrumentación de Falstaff es la cosa más original más brillante más sutil más refinada de toda la ópera italiana del siglo XIX cada escena tiene un color particular esa primera escena del primer acto está dominada por el sonido de la cuerda sobre todo de la cuerda grave pero luego la escena de las comadres que viene a continuación es el piccolo las dos flautas es sobre todo y además con una música muy rápida muy en spiccato y claro tiene otro color totalmente distinto y así sucede con todo el resto de la obra hay algún momento tan absolutamente genial excepcional como el comienzo del tercer acto cuando a Falstaff le han arrojado al támesis y viene todo empapado y temblando de frío etcétera etcétera y dice reo mundo y todo esto es muy gracioso y vienen con el de la hostería le da el vino caliente entonces en el momento que empieza a beberlo y que empieza como a recobrar otra vez la temperatura se produce un crescendo orquestal en trinos que empieza con dos flautas y claro luego va invadiendo toda la orquesta que es un momento de una creatividad y de una originalidad y además de una gracia absolutamente excepcionales se ha puesto ese momento ese crescendo muy en relación con el famoso crescendo de la muerte de Marí en el tercer acto de Bochek organizado solamente sobre la nota sí pues esto es algo parecido y es cierto que una cosa se puede poner en relación con la otra en fin el final pues el final es lo más antioperístico que hay porque es una fuga claro esto es algo completamente extraño y a una parte cantada sobre todo el tema de la fuga el tema de la fuga do 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 sol re sol mi do la esas notas son las mismas bueno una parte de ellas las mismas del bajo de los dos primeros compases de la obra o sea que el final de la obra vuelve sobre el comienzo no ya de la tonalidad sino incluso extrayendo el tema de ese bajo que dice do re sol la pues de ahí parte el tema de la fuga la fuga es a cuatro voces pero luego llega a ser hasta seis en otro episodio posterior hay un contrasujeto obligado entre sillos y ese contrasujeto obligado está tomado es una transformación del tema de las comadres precisamente de la segunda escena del acto primero o sea que es que está todos los elementos de la obra convergen unos sobre otros tiene una concepción musicalmente hablando absolutamente sinfónica absolutamente total que Verdi después de dos actos de un movimiento extraordinario de un ímpetu que no se detiene en ningún instante de repente en el tercer acto ese movimiento cesa y se convierte en una obra de tipo contemplativo totalmente diferente con unas sonoridades exquisitas algunos de los momentos armónicamente más interesantes están precisamente en ese bellísimo tercer acto pero que es otra cosa completamente diferente es un acto cuya refiere que más ahí vuelven a aparecer las formas cerradas el soneto de Fenton el Arien Aneta el dúo de ellos dos en fin de repente es como si Verdi volviera la mirada atrás y mirase sus obras de la primera época hechas en números cerrados y claro esa primera época es naturalmente una mirada pues irónica nostálgica ¿sobre qué? pues sobre la música en último extremo del romanticismo fantástico de Weber de Marschner de Mendelssohn eso es naturalmente junto con su propio pasado operístico lo que Verdi genial maravillosamente está invocando está recordando en este instante final Julian Baden una vez más le vamos a dar la palabra para concluir describe ese ese episodio de la siguiente manera la modernidad la modernidad de Falstaff dice es similar a la del Rossini de los pecados de vejez que anticipan una estética posterior concretamente evidentemente la de Eric Satie en la que el gesto romántico se abre hacia una ironía luminosa Falstaff nacida al final del siglo romántico se sitúa más allá del romanticismo y por encima de él la de la de la 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 Gracias por ver el video.